Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Podemos en Comú en Marea, quisiera aprovechar este posicionamiento para reflexionar sobre esta propuesta de PNL de Ciudadanos, instando a revisar criterios de planificación y priorización. Creemos que son las grandes obras las que generalmente son realizadas por las grandes constructoras, que son las grandes constructoras las que en muchos casos realizan las grandes donaciones ilegales o pagan las grandes mordidas que caracterizan los grandes casos de corrupción. Donaciones de constructoras en los papeles de Bárcenas. Registro simultáneo por parte de la Guardia Civil en la sede del PP y el despacho de Javier López Madrid, miembro del Consejo de Administración de la Constructora OHL. Aprobación del polémico proyecto de Fertiberia en Huelva por parte de una ministra en funciones y ex alto cargo de Fertiberia. Creemos, en fin, que son las grandes constructoras las que ofrecen luego los grandes puestos con grandes sueldos a los políticos que cruzan las también grandes puertas giratorias. Pero también son grandes, muy grandes, las consecuencias que pagan los ciudadanos. 2.000 euros al año, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este parece haber sido el criterio de priorización y planificación que ha prevalecido en esta legislatura. Defender a las grandes constructoras, planificar para ellas, no es sinónimo de defender el interés general o la marca España. Se habla mucho ahora del escándalo de los papeles de Panamá. Cabría, seguramente, alguna reflexión sobre el criterio que primó a la hora de favorecer a las constructoras españolas que lograron el contrato para la ampliación del Canal de Panamá. También podríamos valorar el hecho de que España, con el anterior Gobierno socialista, sacara a Panamá de la lista de paraísos fiscales, mientras que sigue manteniéndola la Unión Europea. A colación de Panamá, también podríamos hacer una reflexión sobre si quizá el ministro en funciones, Cristóbal Montoro, pudiera pensar en incluir Panamá en la lista de paraísos fiscales. Y aunque el Gobierno esté en funciones, este Podemos aprobaría la medida, si se atreviera a llevarla al Congreso. Y esperamos también que la aprobara el Partido Socialista, que, visto lo visto, seguramente se arrepiente de haber apoyado que en su día saliera de esa lista de paraísos fiscales. La política, otras veces, ha buscado simplemente la política de fomento... Vaya terminando, señora Pastor. ...un rédito electoralista, una obsesión por pasar a la historia inaugurando grandes infraestructuras megalómanas que son más útiles para satisfacer el ego del político de turno o su estrategia de campaña electoral. Es más llamativo inaugurar un edificio nuevo que acometer una rehabilitación. Los políticos españoles, como los grandes faraones, han usado las obras públicas para tratar de pasar a la posteridad por el sufrimiento, por encima del sufrimiento y la esclavitud de su pueblo. La comunidad valenciana de la que provengo es paradigmática a la hora de poner ejemplos de lo que ha sido la política de grandes inversiones a costa de los ciudadanos y del bienestar de las mujeres y hombres que la poblamos. Por todo ello, vamos a votar sí a este PNL, probablemente por motivos diferentes a los de su proponente, pero con la nítida conciencia de que si nuestros contratos públicos fueran más transparentes, si supiéramos cuánto del dinero público se ha ido solo a un puñado de megaempresas, si conociéramos los criterios reales de planificación y priorización e incluyéramos la voluntad de los ciudadanos en los mismos, otro gallo cantaría en este país de aeropuertos vacíos, de aves sin pasajeros. Pero ahí están. Muchas gracias.